buenos días a mis amigos del canal de pedro agüero es un canal de bricolaje con el objetivo este canal de que nosotros podamos aprender a hacer las cosas por nosotros mismos que podamos sentir la satisfacción de hacer las cosas por nuestro propio ingenio canal de bricolaje así que motivémonos a hacer las cosas por nosotros mismos porque llamar a un vecino para que venga a reparar algo en la casa para clavar un clavo o la cañería o trabajar en la jardinería nosotros podemos aprender si no sabemos a través de los canales de youtube hay una serie de tutoriales que sirven para nosotros aprender de allí y también que podemos luego como estamos haciendo hoy motivar a otros enseñarle a otros lo que hemos aprendido les invito a que se suscriban a nuestro canal y que podamos ir motivados cada día a hacer las cosas por nosotros mismos pasenla bien mis amigos y suscríbanse